La banca impulsa la bolsa española al mediodía. El IBEX 35 se anota un punto porcentual y supera los 8.500 puntos gracias a valores como Santander, BBVA y Banco Popular que registran ganancias superiores a los dos puntos. La banca y las cajas españolas están impulsadas a su vez por la banca italiana a la espera de que el gobierno apruebe una batería de medidas como la creación del Banco Malo. El resto de plazas europeas siguen la misma tendencia, registran subidas e ignoran el mal dato del precio del petróleo. El crudo Bren sigue cotizando en negativo aunque de forma más moderada que la apertura. El Bren pierde un 0,20% y cotiza a 41,70 dólares el barril. Dentro del selectivo encontramos a ArcelorMittal liderando las subidas con un 3% mientras que en el lado de las pérdidas encontramos a Gamesa que descuenta un 0,20%. Y por último en el mercado de deuda la prima de riesgo española ha bajado hasta los 141 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro también a la baja se cambia por un dólar con 13 centavos.